Novena al Santo Cristo de Esquipulas Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús crucificado, postrado a tus pies el más ingrato pecador, te pide perdón y misericordia de haberte ofendido con tantas culpas. Me pesa, mi Jesús, haber ofendido a tan soberana majestad. Propongo la enmienda de mi vida, te doy la palabra de confesar todos mis pecados, sin callar alguno. De apartarme de todas las ocasiones y peligros de ofenderte, y hacer esta novena agradable a tus divinos ojos. Dándome tu divina gracia, confío de tu misericordia que me has de perdonar y conceder lo que pido en esta novena. Pequé, Dios mío, pequé, amantísimo Padre de mi vida, pequé, dueño de mi alma, misericordia Jesús, Salvador del mundo, misericordia. Señor, viva tu fe, viva tu amor, viva tu gracia. Amén. Sonetos de San Francisco Javier No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por todo eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amaré, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Oración para todos los días Jesús crucificado de Esquipulas Divina imagen milagrosa que tres veces ha sudado copiosamente dando salud a todos los enfermos que te invocan, socorriendo a todos los necesitados que te aclaman. Oh, cómo, mi buen Jesús, al paso que se multiplican mis pecados a montonas para mí tantos favores, te ruego, sagrada imagen, imán de corazones, por tu santísimo sudor te compadezcas de mi alma, abriéndome los ojos para el conocimiento de la gravedad del pecado que ha puesto a tu santísima imagen tan negra y oscurecida. Y te suplico, me concedas el favor que te pido en esta novena, a mayor gloria de tu santísimo nombre. Amén. Segundo día Considera, alma, la cabeza de mi Jesús crucificado, traspasado con la corona de espinas, que por mis pecados le pusieron en sus santísimas sienes. Saludémosla con tres padres nuestros y tres avemarías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda canción Ave, árbol, que tanta vida al hombre has comunicado, con cuyo fruto sagrado, nos das la gracia cumplida, por firmeza tan unida. A tu pecho enamorado, líbranos como piadoso, de la muerte y del pecado. Oración Oh bellísima cabeza de Jesús crucificado, reverenciada y temida de los ángeles, por mis muchos pecados, traspasada de espinas, te pido que me des resistencia, para vencer las tentaciones del demonio, y solo piense con ternura, en las sagradas espinas, que traspasaron su santísima cabeza. Por ella te suplico, me concedas el favor, que te pido en esta novena, a mayor honra y gloria, de tu santísimo nombre. Amén. Oración a Nuestra Señora de Dolores Virgen dolorísima y Madre de los pecadores, por el dolor que traspasó tu santísima alma, cuando bañaba en lágrimas al pie del leño de la cruz, estuviste mirando el cuerpo de mi Jesús crucificado, negro y oscurecido con el polvo, y salió de los ayones. Por este dolor, Señora y Madre mía, te suplico que bañado yo en lágrimas de verdadera contrición, mire la imagen de Cristo crucificado de Esquipulas, que la han puesto negra mis pecados, y con lloroso y tierno corazón te suplico, por tus dulcísimas lágrimas, me alcances de tu santísimo Hijo, el favor que te pido en esta novena, a mayor honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Oración al Arcángel San Miguel Gloriosísimo Príncipe, San Miguel, General de los Ejércitos de Dios, por el amor con que asistes a nuestro Redentor crucificado, enviado del Padre Eterno, a confortable, y fuiste testigo de su sudor de sangre y congojas que pasó colgado de la cruz, te suplique, mire yo, con lloroso corazón la imagen de Cristo crucificado de Esquipulas, para que con tal vista quede mi alma limpia de todo pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.